Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y mire, aquí en nuestro país, en México, los policías han sido vistos por asuntos de corrupción y colusión con los criminales, es decir, como un problema. Sin embargo, también pueden ser parte de la solución a la violencia. De eso nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto igualmente. Bueno, un día platicando con un empresario exitoso le pedí que me diera un consejo o algo que haya aprendido de manera fundamental durante su proceso de crecimiento con su negocio y me dijo lo siguiente. La gente es la clave. La gente es el problema, pero también es la solución. Esta frase la traigo a la luz porque me parece que en el tema de las fuerzas de seguridad pública, principalmente de los policías, sean municipales, estatales o federales, pueden representar un problema, sí, pero también una solución. Es un problema que las corporaciones de policías tengan altos índices de corrupción. Es un problema que muchos de los elementos que trabajan para el Estado estén coludidos con bandas de delincuentes o simplemente colaboren con ellos por omisión o con demasiada tolerancia a sus acciones. Si lo vemos con esos ojos, claro que es un problema, pero la policía en México puede convertirse también en una solución para bajar los índices de la violencia. No es una tarea sencilla ni rápida, pero tampoco es imposible. Cuando tenemos policías que no ganan bien o que los aumentos que se han dado en los últimos años no son suficientes o no son mejores de los que ofrecen las organizaciones criminales. Cuando hay casos de policías que tienen que comprar sus botas o sus uniformes, que tienen incluso que cuidar su parque de balas porque se las pueden obrar o que tienen que trabajar demasiadas horas de manera continua, no podemos esperar grandes resultados. Además, muchos de ellos se coluden porque son amenazados y no tienen otra opción. A esto le sumamos que los asesinatos de policías no se investigan de forma adecuada y contundente como sucede en otros países. También la impunidad en los casos de asesinatos a policías genera que pocos quieran convertirse en elementos de seguridad pública y cumplir con el deber de defender la seguridad de las familias mexicanas. Si a nadie le interesa que mueran nuestros policías, los asesinatos contra ellos continuarán como ocurría en la Colombia de Pablo Escobar. ¿Qué incentivo tienen justamente los policías o qué incentivo tiene alguien para ser policía cuando se da cuenta que la mayoría de los asesinatos de policías quedan en la impunidad y además que los crímenes contra los uniformados van en aumento? De acuerdo con la organización Causa en Común que dirige Marielena Morera, en el primer semestre de este 2019 fueron asesinados 235 policías entre municipales, estatales y federales, mientras que en todo 2018 murieron 421 elementos por homicidio. Ante este escenario, el gobierno federal pretende reclutar a 50 mil elementos para la Guardia Nacional y además ha tenido muchos problemas en el tema de los derechos laborales de la Policía Federal para que quienes integran sus filas pasen a formar parte de esta nueva corporación militarizada. El panorama, entonces, no pinta bien para lograr crear corporaciones fuertes, con elementos comprometidos, bien pagados, bien asegurados, con pleno estado de derecho en su entorno y con incentivos muy fuertes para hacer un trabajo que garantice mejor seguridad para todos. Los gobiernos en los tres niveles tienen un reto enorme, mejorar la situación de los policías y garantizar un entorno más seguro para el desempeño de sus funciones, o de lo contrario, seguiremos viendo corporaciones de bajos resultados donde muchos de sus elementos juegan para otro equipo. Como sociedad, también tenemos que empezar a ver a los policías con una mirada más humana para darnos cuenta que no son todo lo negativo que pensamos de ellos, sino que son hombres y mujeres que pueden ser la clave para mejorar la seguridad de este país. Creo que no todo está perdido, que hay elementos que se la juegan todos los días por defender a la gente y que debemos ser solidarios, primero cambiando un poco la mirada y la percepción y exigiendo que sus mandos los ayuden a generar mejores resultados. Hasta aquí mi comentario esta mañana. Edgar, efectivamente lo que tú comentas, pues es muy grave, 235 policías fallecidos en lo que va de este año. Y coincido contigo, vemos por ejemplo en países como Estados Unidos en donde los niños, los jóvenes admiran a los cuerpos policíacos, de hecho desde pequeños dicen, bueno, yo de grande quiero ser policía. Y aquí en México no ocurre eso, ¿no? Vemos con otra mirada a los policías y efectivamente el gobierno federal, los gobiernos municipales, los estatales tienen, pues bueno, muchísimas cosas por hacer, mejorar los sueldos, la seguridad de los policías, pero también nosotros como sociedad debemos de cambiar esa percepción hasta hacia los cuerpos policíacos, ¿no? Efectivamente, y bueno, no es que en Estados Unidos o en otros países del primer mundo no haya corrupción entre policías o no haya abusos policiales, lo hemos visto sobre todo con muchos mexicanos o con afroamericanos, pero en general el sistema funciona de mejor manera porque el Estado protege más a sus policías, es decir, las penas, por ejemplo, para alguien que asicione a un policía son mucho más duras, de hecho prácticamente es pena de muerte segura si se realiza el asesinato en un Estado donde la legislación tiene como pena máxima la pena de muerte, la pena capital, es decir, me parece que sí tenemos que abrir el debate en torno a cómo proteger más a los policías, pero sobre todo que quienes buscan generar este tipo de delitos se la piensen dos veces antes de cometerlos, me parece que sí, que tenemos que entrarle al debate y si no le entramos en todos los sentidos, las cosas no se van a solucionar por sí solas, es decir, me parece que el Estado sí tiene que ver al policía como parte de la solución y no solamente como el problema. Así es, mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y demás. Pues muchísimas gracias Edgar, por cierto, aprovecho para felicitarte, ayer fue tu cumpleaños, ¿cómo lo pasaste? Así es, muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias a toda la gente que se tomó su tiempo para felicitarme, mucha gente de Canal 44 que nos hizo llegar sus mensajes y bueno, pues muchas gracias a ti también. Pues de parte de todo el equipo te mandamos un fuerte abrazo y que la sigas pasando muy bien, muchísimas gracias Edgar. Gracias, un abrazo a todos. Avanzamos con más información, le comento que debido a los incendios que azotan Indonesia...